Y este proyecto es tu casa segura no permitas que te la roben. Esto quiere decir que esto es un proyecto de la policía comunitaria, es un eje transversal. Es un proyecto el cual está liderando el distrito de Jipijapa por parte de mi mayor Vázquez, jefe de operaciones del distrito de Jipijapa, en el cual tiene diferentes ejes. Uno de ellos es que no tiene costo, es totalmente gratuito. El momento que la persona quiere venir a dejar encargada su domicilio, tiene que trasladarse al UPC más cercano. En este caso, el compañero que se encuentra en atención ciudadana verifica y constata los datos de esa persona. Posteriormente mismo realiza una llamada al patrullero de turno o a la motocicleta para que avance a verificar el domicilio, para observar cómo deja la persona su domicilio, con cuánto de valor más o menos tiene ese domicilio. Producto del mismo, se le hace recomendaciones de seguridad que tiene que tener las ventanas seguros correspondientes, la puerta también que sus bisagras, sus cerraduras se encuentren en buen estado. Si tiene algún tipo de novedades, se le hace conocer. Posterior del mismo, se viene, se elabora un parte informativo, se hace conocer a la superioridad, indicando que el domicilio queda encargado. Producto del mismo, el compañero que se encuentra de turno, da a conocer o pasa la consigna a los diferentes patrulleros, para que ellos verifiquen diariamente cómo se encuentra ese domicilio. Esto no solo se está dando aquí, sino que ya se ha venido realizando en diferentes lugares de aquí de Manaví, del Ecuador, sino que con un diferente nombre. Es por eso que nosotros, el trabajo que lo hacemos es desinteresado, y de igual forma no es con costo. El compañero Sánchez, que se encuentra hecho cargo de la Policía Comunitaria, me indica que sí se lo ha hecho, pero no con el nombre de tu casa segura no permitas que te la robe, sino con el cargo de domicilio. Bueno, como ustedes tienen conocimiento, cuando hay feriados, hay personas o visitantes que vienen acá a nuestro cantón. De igual forma, personas de aquí de nuestro cantón salen a otros lugares a visitar a sus familias, y sí ha habido encargos de domicilio aquí en el circuito Puerto López. En todo caso, Capitán, sería importante reafirmar el llamado a la colectividad para que se acerque y sea parte de este proyecto. Bueno, como les dije, nosotros lo que queremos hacer es que Sembrar es una cultura de educación aquí en nuestro lindo y bello cantón de Puerto López, de igual forma que la ciudadanía confíe en nuestra institución policial. Lo que nosotros hemos venido es acá a dar confianza a la población. No vean la parte cohesitiva ni la parte mala de la Policía Nacional, sino observen a un compañero policía comunitario, el cual está presto para colaborarles a ustedes diariamente. Y eso más, un llamado para que la ciudadanía se concientice en la utilización de cinturón, que lleve los documentos en regla, documentos habilitantes como es la licencia, la revisión vehicular, la matrícula correspondiente, que su vehículo esté con sus neumáticos en buen estado. Si conducen una motocicleta, que lleven su casco homologado. Si va con un ocupante de igual forma, que lleve el casco homologado, sus documentos en regla, para evitarnos cualquier tipo de sanción. Y como ustedes se han dado cuenta y estamos evidenciando aquí los operativos que se están dando, es para que se concientice y se menore el delito aquí en nuestro bello.